No, ponte como yo, ahí está, bien, vamos a trabajar ahora en guardia en puzzle, ¿os acordáis cuál es la guardia en puzzle? Exacto, la guardia que encaja, por eso se llama puzzle, porque encajamos, en el momento que yo estoy así, no encajamos, ¿vale? Bien, muy sencillo, con el compañero, me da la mano el compañero y simplemente voy a trabajar, voy a colocar rodilla, 1, 2, 3, cadera, 1, 2, 3, cara, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cadera, 1, 2, 3, cadera, 1, 2, 3, cara, 1, 2, 3, compañero, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que no quiero? No quiero esto. Esa está difícil, ¿vale? Difícil, me vas a ver. Me han dicho cosas peores. A mí me gusta este baile. Bien, ¿qué tengo que hacer? Clavar la última. 1, 2, 3. Ah, bueno, sí, claro. Porque tengo que tener control. Tengo que tener control. Bien. No me sirve hacer... Vale, si no puedo caer... Rodillo, rodilla, cadera, cada uno a... Cada cadera, pecho. Cada uno a su nivel, pero lo que no voy a hacer va a ser esforzarme más de lo que no puedo y entonces hacer el... ¿Ok? ¿Lo tenemos? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, clavo. Y no clavo solo esta. Clavo la de abajo y clavo la de arriba. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 1. Y un 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien. Lo tenemos. No hay repeticiones. Hasta con una pierna todo el rato el cambio con otra pierna todo el rato. ¿Hasta todo el cambio? Sí. Vamos. Vamos. ¡Gracias!